Mira, hoy que no estamos haciendo nada, que estamos de huevas, que están con lo de que llegó la isa. Nos vamos a hacer nuestros mencurjes. Y mañana el ser amado estará a tus pies. El endulzamiento es para traerlo pendejo a mis pies, que sea mío y solo mío. Pero si al hijo de puta se le ocurre salirse, entonces viene el refuerzo del malo. Que no se le pare, o peor aún, que se le caiga la verga. ¿Y tú a quién te quieres enfrascar? Quisiera morado. ¿Cómo la béisbol, mi comadre? ¿No te parecería una excelente inauguración de mi changarro? Pero bueno, esta es noche de brujas. Porque ya son casi las 12. Y hoy es noche de brujas. Noche de brujas. Estoy re archi contra súper emocionada con este plan. Me encanta, me fascina toda mi pinche fucking puta línea. Noche de brujas. Noche de brujas. Noche. 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 Noche de brujas. Estas malditas zorras de mierda. Vías del tren. 12 de la noche. Van a caer, van a caer estos malditos que no nos han valorado. Esta noche de brujas es muchísimo más importante que todos los secretos, que la noche de chicas, que sea mi comadre. Ahora sí van a saber que te embrujé si saben esta mano. Que nadie se entere. Que nadie se entere. Y para que veas que te embrujas hoy, los perros andan ladre que ladre, se tira la coracola mágica. En las vías del tren, en punto de la medianoche y con toda la fe y con la maldad de que esto sea para siempre. Todo el tiempo piensa, Yaguy Méndez, ser amado reggaetonero de primer mar. Ahora sí, show time. Yo, Manelic González. Yo, Manelic González. Te endulzo. Te endulzo. Yaguy Luis Alejandro Méndez. A ti, Luis Alejandro Méndez. Tú no vas a ver a ninguna otra agaporni como yo. Porque tú no vas a ver a ninguna otra pinche puta gata como a mí. Que pase lo que pase, yo para él sea la más guapa, la más buena, la más bonita. Con odios y a todas las envidiosas. Con odios a las malditas. Manel, ahora sí, empiésate a sacar la casa por la ventana. Que se mueran todas. Esta brujería es rápida como Checo Pérez en rápido y furioso. Tú, Luis Alejandro. Tú, Luis Alejandro Méndez González. Cristiano Ronaldo, eres mío. Eres mío. Piensas en mí. Tú di cosas sociales. Piensas en mí, solo tú te deseas. Luis Alejandro Méndez. Tú me necesitas. Yo lo único que quiero es que estemos en el mismo enamoramiento del principio y que no vaya decayendo como en todas las parejas. Ahora pones la foto del ser amado en las vías del tren. Pégale tres veces. Faltan 20 segundos para las 12. Gritando el nombre del ser amado. Luis Alejandro Méndez, Luis Alejandro Méndez, Luis Alejandro Méndez. Luis Alejandro, amigo, maldito. Te odio si te vas con alguien más. Eres mío y de nadie más. Yo con este amarre voy por la combi completa. O sea, yo no a medias. Es todo o nada. Ya si vas a hacer lo de la brujería. ¡Toda tu fortuna es mía y solo mía! Es poner todo al asador. Muy bien. Ahora sí. Este hombre es mío y ninguna pinche puta pendeja me lo va a venir a quitar. Se dijo, se hizo, se realizó. ¿Por dónde es el camino tú? No lo recuerdo, Rick. ¿Te gusta lo que ves aquí? Da clic para más insolencias.